Si pensabas que tener la carpintería como hobby era algo polvoriento y sucio, si pensabas que no podías ir más allá, aficiónate al pan y en casa estarán encantados contigo. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Así es, otra de mis aficiones es hacer pan en casa. Y ya era hora de poder tener tres herramientas necesarias para hacer pan en condiciones, más allá de los ingredientes y del horno. Necesitaba con urgencia una tabla para amasar, un greñador y una rasqueta. Así que me he puesto manos a la obra. La tabla para amasar, pues es obvio. Un greñador es con lo que se hace la típica brecha que queda en el pan después del horneado y la rasqueta es esto blanco que yo estoy utilizando de plástico y que no es lo mejor. Así que, manos a la obra. En primer lugar y como en cada proyecto, seleccionamos la madera y las piezas a utilizar. En este caso, vamos a usar nogal y roble americano y le vamos a dar un toque final diferente. El proceso será el corte de las piezas, regrueso y encolado. Vamos a hacer en primer lugar la tabla, luego el greñador y más tarde haremos la rasqueta. Pero no te preocupes porque en la descripción te voy a dejar el vídeo paso a paso para que puedas ir a la parte que más te interese. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver si ya está pegado, que todo apunta a que sí. Vale, vamos a quitar los sargentos. Vamos a poner cinta de Norton para hacer el dibujo que queremos hacer, luego lo fresaremos y así cuando demos el siguiente paso no tendremos que poner cinta otra vez. Vamos a hacer ahora un diseño que es el que vamos a fresar y luego ese diseño lo vamos a rellenar. Todos esos canales estarán rellenos. ¡Gracias! 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 Así es, vamos a rellenar los canales con resina epoxi apta para contacto indirecto con alimentos. Si se utilizase en tablas de corte es aconsejable no poner resina en las partes que están en la zona donde vamos a cortar de manera directa, para que no haya restos que se puedan desprender. Os vamos a dejar el enlace a toda esta resina de Resin Pro con el código de descuento en la descripción, para que le podáis echar un ojo. Vamos a lijar todos los elementos, excepto los pequeños que lo haremos a cepillo, con lijas que irán de grano 240 a 1500. Como ya hemos explicado antes, el greñador es lo que se utiliza para hacer la brecha esta que queda tan bonita después de hornear el pan. Yo siempre he estado haciéndolo con una cuchilla de afeitar y bueno, pues no es ni lo más seguro ni lo más aconsejable. Así que vamos a coger esa cuchilla y la vamos a incorporar a nuestro greñador. De igual modo me pasaba con la rasqueta, ya habéis visto la blanca que estaba utilizando y no, eso es lo que no se puede usar. Si queremos hacer algo, hay que hacerlo bien y en este caso queremos que el pan salga lo mejor posible. Y aquí, como en la carpintería, todo cuenta. Hemos elegido una pieza de acero inoxidable que tiene el mismo grosor que el grosor de nuestro serrucho. Por lo tanto, vamos a hacer el canal con él. Una vez tenemos ese canal hecho, que lo hemos marcado primero con un gramil, vamos a cepillarlo para dejarlo lo más suave posible, le vamos a matar todas las aristas y vamos a escuadrarlo con nuestra cama de cepillado, de la cual te dejaré la tarjeta por aquí arriba. Le hacemos un pequeño bisel en todas las partes que puedan estar en contacto con la mano y vamos a pegar la rasqueta con un pegamento también a base de epoxi. Más tarde le añadiremos unos tornillos de latón que aguantan muy bien tanto los cambios de temperatura como la humedad. Y como todo esto lo estamos haciendo para poder lavarlo perfecto, le vamos a aplicar a todo un aceite vegetal, tanto a la tabla como a la rasqueta y al greñador y no tener nunca ni restos de harina ni restos de las manos. Más tarde le añadiremos unos tornillos de latón que aguantan muy bien tanto los cambios de temperatura. Más tarde le añadiremos unos tornillos de latón que aguantan muy bien tanto los cambios de temperatura. Nacho, estos panes van por ti. Más tarde le añadiremos unos tornillos de latón que aguantan muy bien tanto los cambios de temperatura. Gracias por ver el video.